a ver en este pequeño tutorial una alternativa a lo que es el chequeo de duplicados que como todos sabéis actualmente la nueva versión de mendeley el conocido como mendeley reference manager que todavía está en beta pues no tiene todavía esta opción si vemos aquí la el menú todavía bueno pues están desarrollándolo y no se puede no tenemos una opción directa de chequear duplicado como alternativa y mientras lo desarrollan que podemos hacer pues fijaros cuando accedemos a nuestro men de ley reference manager versión aplicación si nos posicionamos en todas las referencias podemos ver que están ordenadas por fecha de añadido o fecha de última actualización de la biblioteca vale veis bueno pues esto que es una tabla se puede ordenar simplemente haciendo clic encima de los de las etiquetas no de esta tabla de los títulos entonces mendeley propone como alternativa que podemos hacer clic en la en la en la parte de de los títulos aquí y al hacer clic ahí nos presenta los títulos ordenados alfabéticamente y ya podemos ir detectando veis duplicado por ejemplo estos dos artículos que empieza por dos de feasibility veis que está duplicado se ha añadido pues yo puedo ya directamente seleccionarlo y lo puedo eliminar vale si vamos hacia abajo pues lo mismo tendríamos que pues identificar artículos que estén duplicados vale por ejemplo estos dos son los mismos autores 2006 y podemos ver que también lo tenemos añadido dos dos veces y bueno pues en un momento dado no lo podemos seleccionar y lo podemos borrar de todas maneras vamos a hacer una prueba por si acaso tiene algo que ver con la organización en las carpetas que no que no creo bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar este vale vale y ahora vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a buscar y vale tenemos este artículo vale bueno que lo tenemos guardado en alguna carpeta lo que vamos a hacer es vamos a guardarla en otra carpeta cualquiera por ejemplo en esta que ahí va y en teoría ya este artículo pues lo debemos de tener en dos carpetas distintas ¿verdad? bueno vamos a irnos a all reference vamos a quitar esto vamos a all reference buscamos otra vez y como veis me sale un solo un solo artículo pero probablemente lo tengo guardado en más de una carpeta esto es todo saludos saludos